¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de batallas Aquí en Dragon Ball Zerovers 2 y el día de hoy tengo preparado un mod De esos que ustedes me han estado pidiendo muchísimo a través de los comentarios De hecho, este mod me lo pidieron mucho a partir de que subí el de Kale Ya saben, la chica Broly me estuvieron pidiendo mucho que subiera a su hermana Caulifla Así que ella es la... ¿Cómo se le llama? ¿La estelar? ¿Se le puede decir así? La protagonista Esa es la palabra que yo estaba buscando, es la protagonista del día de hoy Como siempre ya saben que si les gustan los videos de batallas y quieren ver más mod Aquí en Dragon Ball Zerovers 2, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo Que es totalmente gratis, muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like en los videos Porque gracias a ustedes siguen saliendo más y más episodios de batallas Ahora sí, sin más rodeos, vámonos a las batallas del día de hoy Y aquí está, porque ustedes la pidieron Ella es Caulifla Super Saiyajin Blue Es nuestro personaje del día de hoy, es un mod muy bueno Digo, Caulifla no es el nombre más bonito del mundo Pero la chica es ruda Sabe defenderse bastante bien Y hoy le toca pelear contra su primer maestro O sea, sí, Kaba Kaba, Kiabe, como sea que le quieran llamar ¿Por qué? Porque... Pues él le enseñó a transformarse en Super Saiyajin Digo, merece ser el primero en morir Qué mala onda, ¿no? Yo te enseñé a transformarte en Super Saiyajin Y soy el primero al que matas Sería una historia de amor muy triste Aunque no sé si realmente Caulifla está enamorada, sienta algo por Kaba ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede que tengan sentimientos escondidos Uno nunca sabe, son Saiyajin Con los Saiyajin uno nunca sabe qué sucede ¡Wow! ¡Wow! Tengo resistencia ilimitada, checan Checan, me puedo desaparecer todo lo que yo quiero ¡Wow! ¡Qué buena onda! No, pues entonces sí ya valió El Kaba, oye, ya se le acabó la resistencia Se le acabó la resistencia y no hay nada que puedas Se la estoy partiendo bien bonito ¡Eso! ¡Eso, niña! ¡Bien! ¡Muéstrale! ¿Qué hiciste? ¡Oh! Super bola evanescente, bien pensado ¡Bien pensado, chiquilla! ¿Ya lo mató? No, casi lo mata Estuvo cerca ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Como que quiso meterme un puñetazo Pero... Pero realmente no me hizo nada Duró muy poquito, sí Pues era lógico Es que, a ver Digo, él no es muy poderoso Que seamos sinceros Me cae bien Kaba Pero No es el personaje más fuerte del mundo Pero a pesar de todo eso A Kaba se le quiere ¿Por qué? Porque es buena persona Es un Saiyajin bondadoso Y buena gente Así que Me caes bien Me caes bien Segunda batalla ¿Contra quién vamos? ¿Contra Vegeta? Sí, claro El maestro de Kaba Si ya mató A su propio maestro Pues ahora que mate Al maestro de su maestro Serían los combates Más bizarros del mundo Pero son peleas Entre Saiyajines Esto tiene que quedar Entre Saiyajin Ya empezaron los blues Ahora Las cosas Empiezan a ponerse intensas Vegeta debe sentirse humillado ¿No? El tanto que batalló Y que entrenó Para transformarse En Super Saiyajin blue Y la fregada Y todo para que llegara Una chiquilla De otro universo Una chiquilla extraña En top Que aprendió a transformarse En Super Saiyajin Como si nada Oh no Ese no lo puedo hacer No sé qué ataque es ese Creo que ese De hecho creo que ese ataque Pertenece a Vegeta ¿Eh? Creo La verdad no me acuerdo bien Pero creo que pertenece a Vegeta Ese ataque ¿Qué hubo? No me puedes hacer nada Vegita Vegita Sama Vegita Sama Bien Bien Yo nada más me teletransporto A lo bestia Aprovechando que no gasto resistencia Míralo 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 Ella se quedó sin resistencia Y yo sigo como si nada Vamos Vamos Ay Este sí que No ya se quedó sin resistencia Pobrecito Vegeta Híjole No No yo quería meterle Mi ataque definitivo Este Justo ese Quiero ver qué hace Ok Mete muchos puñetazos Y luego Oh Y luego le mete una rama Es que Es bueno el ataque Me gusta Me gusta ¿Qué? ¿Crees que con eso vas a lograr algo Vegeta? No, 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 no Vegeta por favor Soy Caulifla Soy Caulifla Vegeta Valió Valió Híjole A mí me gustaba Kale Pero creo que ahora me está gustando más Caulifla Se mueve mejor Calera medio lenta Caulifla es mucho Pero mucho más rápida De hecho al volar se mueve rapidísimo Caulifla Caulifla Tu cabello azul me hipnotiza Para, 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 para Alguien por favor Que le escriba una canción a Caulifla ¿Por qué? Porque se lo merece Es una buena guerrera Es inteligente Digo Tiene que serlo, ¿no? Si no fuera inteligente No habría aprendido a transformarse En Super Saiyan tan rápido Prácticamente ¿Cuánto duró la lección? Pónganse a checar Y la lección no duró ni Ni dos minutos Aprendió En un ratito Tiene que ser muy inteligente Es muy talentosa Así que se merece que le hagan una canción ¡Ey! Goku Suéltame ¡No! ¡No me jales! Bueno, ok Bueno Sigue le haciendo enojar, Goku Tú vas a pagar el precio Si le sigues haciendo enojar Tú serás quien pague el precio Lo siento Pero así va a suceder Lo siento, pero así va a suceder ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo nada más estoy jugando a desaparecerme Mira, mira Quiero que se acabe la resistencia del Goku ¡El Gokuciano! ¡Eso! Quiero, quiero ver ¿Qué puedes hacer, Goku? ¡Vamos! Ya se le acabó la resistencia ¡Pobrecito! Ya deja de jugar con él, Caulifla ¡Deja de jugar con él! ¡El pobre ya no tiene aquí ni nada! ¡No tiene nada que lo defenda! ¡No! ¿Ya con esto? Si se cubre Le rompo la resistencia Y si no se cubre Se muere ¡No! No se alcanzó a morir Pero pues que le bajé un buen ¡Le bajé un buen! ¡Solken y qué! ¡Solken y qué! ¿Qué más ataques tiene? Tiene cañón gálic Tiene contraataque explosivo Tiene mano salvaje ¿Este de contraataque explosivo qué es? A ver, ¿me permiten Goku? Estoy tratando de checar algo Sí, sígueme pegando Tengo un montón de vida No es como que me importe mucho A ver Pégame Justo aquí ¡Ay no! Ese contraataque no sirve ¿Y esto? ¡Oh! Mano salvaje A ver, quiero ver cómo funciona eso ¡Wow! Me gusta ¡Oh! Es un combo Es un combo entero A ver, vamos a ver si se lo podemos aplicar completo ¡Ahí va! ¡Goku! ¡Ah! ¿Me permites o qué? ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡Ah! Y el último golpe no se lo alcanzo a aplicar ¡Goku me permites por favor! Estoy tratando de hacerte un combo máximo ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah! Y todavía faltaba algo ¿Vieron que Caulifla iba a hacer algo más? Y al final uno lo hizo ¡Ah! Si no fue con Goku Será con el siguiente Entonces ¿Saben qué creo? Creo que Vegeta cuando vio a Caulifla Y a Kale Como que se arrepintió ¿Se arrepintió de qué Epsilon? Pues se arrepintió de haberse casado Eso precisamente Fue lo que sucedió Se arrepintió de haberse casado Porque Siento yo como que se resignó Dijo Ok Las chicas Saiyajin ya están extintas Pues me caso con una terrícola Y No hay mucha diferencia No se puede transformar No es fuerte Pero por lo menos es una mujer Y de pronto Se entera que hay un universo 6 En el que viven Mujeres Saiyajin Así que dijo Changos Como que la regué Me hubiera esperado un ratito Yo hubiera podido conseguir A una muy buena mujer Muy pero que muy buena mujer ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Jiren? ¿Qué hubo? Está en Super Saiyajin Blue No va a ser tan sencillo ¿Eh? No va a ser tan sencillo ¿Eh? Y los dos se pueden desaparecer Como si nada A los dos se les recarga Una pelea de desapariciones Quiero ver esta pelea de desapariciones Quiero verla Quiero ver de qué eres capaz Jiren Vamos Desaparecete hombre Eso Así Así Eso Pura desaparición loca Pura desaparición maniaca Qué buenos combos ¿Eh? Así les se disfrutan más las batallas Cuando no hay límite de resistencia Y te puedes desaparecer Todo lo que quieras Vamos 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 Jiren Vamos Vamos Aunque me bloquees mis ataques No es como que puedes contra mí No es como que puedas contra mí Jiren Hijo de su madre Te bloquea todo Eso es lo que tiene Jiren La cualidad Chida de su personaje Es que lo que sea que le lances Te lo va a bloquear A diferencia de los demás personajes Contra los que he peleado hasta ahorita Es que Jiren no se va a quedar sin resistencia Él Es igual que yo La resistencia máxima A tope A tope Uy Cuidado Cuidado Vamos Una superpola evanescente A ver si se la alcanzo a atinar No Pero Ándele mi ataque rompedor Esa no se la esperaba Jiren Esa no se la tenía bien esperadita Vamos Disfrutas de mi ataque rompedor Te gusta Te gusta Pégame marcianito Ándale Ándale marcianito Ándele Llegale Llegale señor marciano Llegale Bien Basta de jugar contra Jiren Ya Vamos a matarlo Y se acabó Ah que la Me vas a dejar Matarte o no Y también tiene un montón de vida Ahí a pesar de todos los golpes Que le he metido Ha aguantado bastante bien todo Ah por cierto Dijimos que le íbamos a atinar a él Este combo A ver Vamos a ver si se puede Completo 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 No no se puede Quiero meterle el combo completo Pero no puedo Vamos 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 Ahí va Eso Eso niña Dale 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 Eso Y luego que hace Eso es lo que quería saber que hacía Pues nada más eso Bueno pero si bajó un montón de vida Para hacer un ataque normal Baja Baja bastante vida Me gusta Me gusta el ataque Me gusta el ataque Vámonos 44 segundos Un golpecito de estos Y se muere Lo quiero matar con un podercito Vamos con un podercito Eso Podercito 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 Se acabó el tiempo No si lo maté Lo maté con el podercito El poder asesino De caulifla Perdón si me escuchan la voz un poquito extraña O si de pronto me quedo callado Pero es que en serio Mi garganta está demasiado cansada Todos estos videos que han visto estos días O sea Ayer Antier Los videos que verán mañana Pasado mañana Y los próximos días Todos los estoy grabando Casi el mismo día O sea llevo Ahorita llevo 7 videos grabados Y mi garganta está Muy Pero que muy cansada ¿Por qué Epsilon? Porque resulta que voy a salir unos días de la ciudad Y obviamente no voy a poder grabar Pero no se preocupen Porque voy a dejar suficiente contenido Para que tengan videos Todos los días Videos de Dragon Ball De Epsilon Y de The Last of Us Así que no se preocupen Que los videos Van a seguir saliendo Y cuando yo regrese Vamos a subir una nueva serie Y también a través de las redes sociales Voy a seguir en contacto con ustedes Así que No se preocupen Que vamos a seguir platicando Por Facebook Y por Twitter Y cuando regrese Les avisaré Y comenzaremos Una nueva serie En el canal ¿Qué por? ¿Por qué salió Caulifla tan chiquita? Parecía enanita Y Ok Este es el combate decisivo De las hermanitas Hay allí Las batallas entre hermanas Normalmente suelen ser intensas Pues hoy van a ser más intensas aún ¿Por qué? Porque son chicas Saiyajin No son hermanas cualquiera Son hermanas Saiyajin Y aparte son demasiado Extremadamente poderosas Tengo que decirlo Extremadamente Las dos Si se transforma Caulifla Este combate Podría ponerse muy Muy intenso De hecho quiero que se transforme A ver si podemos hacer Que se transforme Niña Transformate Anda por favor Por favor Caulifla Transformate Soy tu hermana Soy tu hermana Quiereme mucho Uy 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 Me piscó del cuello Creo que ya se enojó Ok No la haré enojar más No la haré enojar más Y simplemente voy a terminar con ella Y listo Vamos Oh A ver Otra vez Otra vez Otra vez Ahí va El combo máximo El combo máximo Si Si se lo alcancé a meter todo completo Bien Y ahora el otro El ataque definitivo Este Ah y ese si se lo cubrió Completo eh Y completo se lo cubrió Pero esta vez no Esta vez espaldas Bien Ni como zafarse Ni como zafarse Y se muere Y se muere eh Que hubo Que hubo Que hubo Que hubo No casi Casi se moría No fue suficiente mi poder Un cañón gálico a lo mejor Otro cañón gálico a lo mejor Digo tengo ki limitado Y resistencia ilimitada Porque no aprovecharlos Porque Ah Se murió con el ataque Rompedor Que cosas Que cosas Se murió con un simple Y sencillo ataque rompedor Que lástima La victoria Es para Caulifla Yo esperaba que ganara Kale Chihuahua Ay Que les puedo decir De las batallas Del día de hoy Si les tuviera que decir algo Supongo que sería Una moraleja La moraleja es Nunca te metas Con una chica Saiyajin Y menos Cuando se puede transformar En Super Saiyajin Blue No, no, no No lo hagas Si los varones Saiyajin Tienen un temperamento fuerte Ahora imagínate a las mujeres Jamás les vas a ganar Olvídate Estás perdido como hombre Si te metes con una de ellas Así que Hasta aquí Voy a dejar Los videos del día de hoy Espero Bueno Las batallas del día de hoy Mejor dicho Espero que les hayan gustado Si les gustaron Ya saben Dejar el like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Como siempre Gracias a todos los que apoyan Los videos de batallas Dejando su like Muchas gracias por ese apoyo Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Ah, que cosas Mira el gordón Oye mi gordón Andas por aquí muy seguido ¿Verdad? Ya te viniste a vivir A Ciudad Condón Que bueno Que bueno Me alegro mucho mono Me alegro Imitador este ¿Qué pasa niña? ¿Crees que te tengo miedo Nada más porque puedes Transformarte en Super Saiyan Blue? Por supuesto que no Esa es una transformación Que cualquier mortal puede hacer Eso ya quedó comprobadísimo Aprende a transformarte En Golden Y entonces si Te respetaré Te respetaré Por toda la vida Yo voy a recargar mi ki Te voy a mandar a volar Nada más un poquito Para poderme transformar En Golden Y entonces si Que empiece la sabrosura Permíteme Permíteme niña Permíteme Hijo de ¿Por qué estás golpeado Para el otro lado mono? Eso Es para allá Para donde tienes que golpear Eso 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 Y un ataque definitivo Creo que a esta mona Lo complicado Es eso Que tiene un montón de vida Así que Voy a tratar de darle Con ataques definitivos Para diezmarle la vida Lo más que se pueda Como aquí Ahí va Uno más Uno más Se lo atinamos Uy no Este si se lo cubrió Y lo peor de todo De esta mona Es que No sé de qué privilegio Es cosa Pero no se le acaba La resistencia Vean que tiene Como resistencia infinita No se le acaba nunca Nunca jamás Ah Que la fregada Y tú si me puedes pegar ¿No? Tú si me puedes pegar A mí Y yo a ti ¿No? No, no, no Eso es tan injusto Eso es tan injusto Vas Ahí está Uno más Uno más Con este ataque definitivo Ya Le queda La vida de cualquier mortal Ahora sí Niña muere Uno más ¿Qué quieres otro? Ahora sí niña muere Lleguenle Lleguenle niña Lleguenle Eso Ay Pero si me alcanzó a dar Le di pero si me alcanzó a dar Vámonos A volar Un ataque definitivo Y ya Se le acabó su existencia Pobrecita Pobrecita Pero no sé Matarla con ataque definitivo Enseñarle Cómo pelear Cuerpo a cuerpo Digo Parece que esta niña Todos son sus maestros Si no es Kabe Si no es Kaba Es Goku Si no es Goku Seguramente será Vegeta Y todos le enseñan Las habilidades a la niña Por eso es tan poderosa Porque ha tenido Buenos maestros ¿No? Nada más por eso Pero solamente te informo Niña que yo también Los he tenido de maestros Y por eso Soy tan poderoso Y tan fuerte Llegale Con un rayo de estos Ya la mato eh Ya hasta le dio miedo Mira Ya le dio miedo Ya le dio miedo Ni siquiera se arrima Pobrecita Uy me lo esquivó Ok Ok Ya Se acabó Se acaba Se acaba Se acaba niña Se acaba Aunque no quieras Vas Se acabó Fue un placer muchachos Fue un placer La pelea estuvo larga Porque esa mona Tiene una cantidad de vida Impresionante Que se acaba